¡Suscríbete al canal! Que no lo vais a poder ver, es súper rápido Él sí que no lo vio Él sí que no lo vio, eso sí que no se lo vio venir Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis seguirnos en Instagram Que lo tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Te veo un poco mal Ha hecho una cosa épica hasta Me ha hecho todo yo Lo dijo, lo dijo, me acuerdo Pero pobrecillo Contra ti mismo Uy ¿Qué? Pero si no era él, ¿no? No, no, no Él no Pero un antepasado a lo mejor A mí me explica las cosas directamente Qué manía de dejar las cosas en el aire Me dan una rabia Por eso es que lo haga a desgana Sí En plan, bueno Está aquí Eso es verdad No preocuparse Mira cómo volven los niños Así habla Además me lo creo, ¿eh? Me ha encantado la imitación de Mandis Sí, sí ¿Quieres que te corten dos? ¿Cómo le gusta? Es verdad las dos cosas que dicen Confirmo Hasta no Hasta no Luca y Marco sí Está bien Ha tenido días mejores, también te digo Está bien Me lo creo Está guapo, ¿eh? Hay cero chances de que pierda Es verdad Es verdad Se la podrían haber llevado Sí, sí Sí, sí Te creemos, Noel Hola, chicos Aquí estamos esperando Se han dejado Pobrecito Oye, que has acabado a todos los niños Pobrecito Uy Bueno, algo parecido, ¿eh? ¿Han desaparecido? ¿Qué pasa ahora? ¿Están sintiendo algo ¿Están sintiendo algo? Sí ¿Siguen los problemas? ¿Pero cómo pueden usar magia espacial si está errado? A los tres estos que salieron al final del capítulo No te rías Pues se ve que hay otro Ostras, como quieran pelear estos Ellos están bastante tocados ya Sí, sí Uy Ostras Ah, pues lo he dado Tienes que ser más rápido Pues qué asco Mira, que eso todos se pueden curar Uy Aquí hay lore interno, ¿eh? Es que se quieren mucho entre ellos todos Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Pues como que está guapísimo eso, ¿no? Curándose con estilo Este da miedo Sí Vale, vale No hace falta que seas tan gráfico Unos psicópatas Vaya Los más fuertes tenían que ser Vaya Pues nosotros ya habíamos tenido problemas ¿Y si os vais de ahí, ya? ¿Cómo lleva Semana a Finral? ¿Cómo lo ves? Vaya, por Dios La desesperación Le pega A ti no te pega el odio, sin embargo Igual un poco sí A ver, molan bastante, ¿eh? Uy Sí Magia de copia Por eso pudo usar la La magia espacial ¡Ostras! Bueno Ya, es que se están aprovechando De que están tocados No es justo ¡Ostras! Veo bastantes problemas ¡Hola! ¿Qué dices? No te van a dar ese placer Para Tatu ¡Ostras! Vale, da bastante miedo Uf No estás como para meterte con ella ¿Pero cómo va Él solo? Tú me ha gustado demasiado La magia de copia Está roto, ¿eh? No vas a poder Contra los tres Y con la katana rota encima Podría llegar Alguien más ¿No crees? Sí Creo que volvemos A necesitar refuerzos Lo que está haciendo Yami Me parece una locura No te distraigas No puede salir ¿No puede venir algún capitán más? No, no No, tiene que pasar algo ¿Gauche otra vez Con el espejo? No, no Ojo ¿Eso es Mimosa y Klaus Y Yuno? Yo diría que sí ¿Sí o no? Tienen que serlo Tienen que serlo Uf ¡No! ¡Uf! No son Pero qué épico Ahora vamos a ver Me habéis cortado el rollo Menos mal Menos mal Es que me parecían la magia De Yuno, Klaus y Mimosa Justamente Ya ¿Cómo vean quiénes son? Le da igual A este lo quiero ver Pues sí que le habla así, probablemente Sí, sí No le sorprende No va a ser posible Está fuera de tu alcance Esto sí es una pelea Epiquísima Quiero ver la pelea Pegaos Encima no, Zer Silva estaba enfadado por lo que le hicieron a Fuego León Está enfadado, sí Uff Lo van a dejar por aquí, ¿verdad? Ah, vale Pues duerme Todas las estaciones son buenas para dormir Sí Y en invierno, pues tapadito, ¿no? Ah, bueno Se inverna directamente Lo comprendo Perfectamente Qué entrada más épica Ha sido muy épico Tío, yo creo que nos han puesto Esos segundos de magia Para que pensásemos que eran ellos realmente Y que después cuando viésemos los capitanes Que flipásemos más En plan Puede ser, puede ser Es que era exactamente la misma magia Era en plan ¿Por qué? No, pero demasiado épico Necesito ver la pelea Quiero ver la pelea Sí, sí, sí Ahora está igualado Tres contra tres, por favor Me da igual que haya dicho Lo otro que la fuerza de ellos Es mayor que los capitanes Eso quiero verlo yo Eso quiero verlo yo Ya veremos Vamos a dejar la reacción por aquí Esperamos que os haya gustado Si queréis un comentario Si queréis un like lo mismo Esperamos que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós